Yo les agradezco las palabras que han tenido para conmigo a todos ellos. Les agradezco a todos ustedes la emoción de este acto. Les agradezco a todos por todo, por la solidaridad conmovedora como la que me acompañaron en días difíciles. No importa en definitiva tanto, no importa tanto por quién vote cada una o cada uno. Lo que importa por encima de todos es que después del 24 de octubre sepamos todos que somos argentinos y no les pongamos a luchar para concretar la independencia de la República.